Roberto, ¿por qué tienes fotos de mujeres desnudas? ¿Por qué tienes la foto de Lucía desnuda aquí, Roberto? Ella me la mandó, mamá, ¿ok? ¿Cómo que te la mandó? A ver, explícame bien eso. Pues me la mandó y ya. Roberto, no habrás embarazado a esa niña, ¿verdad? Mamá, para nada, no hicimos nada. Ella me mandó la foto porque es una loca, ¿ok? Ah, bueno, pues aléjate inmediatamente de esa loca, porque lo único que está buscando son dos cosas, acostarse o embarazarse. Ay, mamá, ya no te claves, ahorita la borro. Borro. Dámelo y la borro. A ver, esta para la banda. Y a ver a quién más le llega. A ver. Ya, ya la borré, ya. Órale, pero sí es Lucía. Guau. ¡Rijuácala! ¿Lucía? ¿Qué te mandaron? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que saques el celular en la mesa? Ya, está bien, ahorita lo guardo. ¿Qué te mandaron? Que nada. Ay, ándale, déjame ver. ¿Qué te importa? No seas metiche, ¿sí? Quítate. Ya, no, oye, no le hables así a tu hermana. ¿Qué te crees? Dile algo, ¿no? Óscar, por favor. Óscar. Esa es la consecuencia de tu día de educarlos sin traumarlos. Ahí tienes el resultado. Ay, ¿qué? Pues lo de la foto de Lucía. Tú la mandaste, ¿no? ¿Yo? Es que, ¿qué tanto te hizo como para que mande sus fotos así en cueros? Se lo tiene bien merecido. ¿Por qué él juega conmigo? No, pues, está bien enojado, abroé. Es más, me dijo que te iba a denunciar por andar subiendo sus fotos en la red. Imagínate si se enterara de los celulares. Estalla. Pero se lo merece. Para hacerme sus shows. Pero, ya dime, o sea, ¿qué te hizo así exactamente? Ya sabes, esos jueguitos de sí quiero, pero no quiero. Y ya la mera hora que siempre no. Y que los choros de que sí me embarazo. Y todo eso. Mira, mira quién viene. Ahí te ves. Es una nena. De unos 15 años, como te gustan. Sí, ya te mandé la foto. Te debe estar llegando. Está linda, ¿no? Y se ve que necesita mucho amor. Pienso ponerme en contacto con el que me la mandó. No, no lo conozco, pero para ver si tiene más material. Claro. Sí, claro, no te preocupes. Voy a tener mucho cuidado. Bye. Te cuidas. A ver. Hola. Hola, Roberto. ¿Qué haces? Revisando mi tarea de mate, pero no sé si está bien. Esta está bien. Esta también, pero aquí te falló. ¿Puedo? Sí. Ya quedó. Gracias, Beto. No, mejor dame un beso. ¿Un beso? Sí. Ya me voy. Sí. Bye. Bye. Perdón. Perdón, perdón, no sabía. Bueno, pues, este... Llámame y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Ajá. No, pues, gracias, amiga. Ay, perdón, perdón, no sabía. Estaba a punto de convencerlo de que fuera mi casa. Ay, lo siento. Ya sé. Sosten esto. Ajá. Ay, oye, una tarada. Me vi una foto suya en güeros. Pero, pues, me di una gran idea. No manches, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, tómala. Toda, toda. Sí, toda, ya. ¿Ya está? Ya. Qué aventada. Oye, aventada. ¿En qué planeta vives? Todo el mundo lo hace. ¿Y tú? Deberías mandarle una a Roberto. Si no, morirá siendo asquerosamente intocable. Pues, te tengo noticias al respecto. ¿Qué? ¿Te tocó el cabello? No. Ay, no. ¿Te miró a los ojos? No. ¿No? Me besó. ¿Te cae? Sí, fue chiquito, pero fue muy rico. Bueno, pues, ahora te toca ir por la fase dos. Y si quieres tenerla a tus pies, haz lo que yo. ¿Qué? Ey, ey. Ay, me lo cargados. A ver, ¿qué te llegó? Nada, nada, hombre. Ay, ámbre, no son nada de jambarte. Es solo para mí, no es el chismoso. Si no, así es pase a mi Reven, ¿eh? Esta tarde. ¿Reven? ¿Qué Reven? Con tu mamá. Ay, no, güey, obviamente que no voy a hacer algo con mi mamá. Sea a Cuernavaca y llegas hasta mañana. Sí, pero más bien sería Reven como de estreno de casa, ¿eh? Pues, sí, algo así. Pero ya, a ver. No, tranquilo, no son chismosos. Bueno, vamos a tuitear mejor. Va, a ver quién va al Reven. Sí, échale, a ver. Enséñame. No, hombre. Tú ponlo en el blog, si quieres. Sí, déjalo, porque... Ya nada más faltas tú. Sí, nada más faltas tú y ya sabes cuál es el pago, ¿eh? Si no, no vas. Está bien. Tú dices. A ver, yo. Órale, qué guapo está. A ver. Uy, no sé que Carles estuviera tan bien. Pálmate. Sí. No sé ni por qué me tuitean esto si yo no sigo a este cuate. Ah, pero mira, es una dirección por mi casa. Va a haber una fiesta. Ah, pues vamos. Se ve buena, ¿eh? Vamos, sí. ¿Sí? Vale. Órale, ya estás. Mamá. ¿Sí? Es que quería preguntarte algo. Dime. Cuando un chavo te besa, ¿qué debes hacer? Bueno, pues depende. Si te gusta o no te gusta para nada. Bueno, sí, sí me gusta y mucho. Pero no sé qué debo de hacer. No sé si ya con eso somos novios. ¿Crees que deba decirle? Claro, debes de preguntar. Las cosas tienen que quedar claras, hija. Imagínate que un muchacho te esté besando así nada más. Te puede tomar por fácil. Y ¿sabes qué, hija? Te voy a dar un consejo. Si un muchacho no quiere nada en serio contigo, no vale la pena. Que descanses. Sí, mamá. Mira, mira, mira. Ándale, pues. Mira, mira. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te gusta el rebelde? ¿Es tu cantón aquí, es tu casa? Sí, así es. Pues este va chido, ¿eh? Sí, gracias. Ya sabes. Papas, chupen. Nenas, lo que quieras. Ya sabes, ¿va? Muy bien, muy bien. Vale, pues. ¿Poleamos? ¡Están tocando! Espérame, tranquila. ¡Uh! No me hagas. No, no he hablado con él. No es de los nuestros. Pero es un sol. Te lo aseguro, es un verdadero sol. Sí, sí, ya te lo enseñaré. Ahora dime, ¿cuántas fotos más necesitas para el catálogo? Muy bien. Así será. Adiós. Estás hermoso. ¡Roberto! ¡Roberto, espérame! Hola, nena. ¿Vías por aquí? Sí, allá. ¿Qué pasó? Oye, yo necesito... ¿Qué necesitas? ¿Otro beso? No, no, espérate. Yo necesito saber si tú y yo somos... somos más que solo un beso. ¿Tú quieres que seamos más que un beso? ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres, Roberto? Yo lo que tú quieras. Ay, por lo que veo, tú nada más estás jugando y la verdad a mí no me late. No, Silvia, espérate. ¿Tú quieres que seamos algo más? Entonces, ¿quieres ser mi novia? ¿Le estás diciendo en serio o le estás jugando otra vez? Te lo estoy diciendo en serio. Sí, sí quiero. Oye, aléjate de mi hermana. ¿Quién te crees, eh? ¿Qué te pasa? ¿Tu hermana? Oye, ¿qué te pasa? Díjalo, Oscar. Silvia, mejor cállate, ¿sí? Y vete para la casa. No, no, estás loco. ¡Vete! ¡No! Mira, te lo advierto, ¿eh? Vuelve a te meter con mi hermana. Te la vas a ver conmigo. Ella no es una de tus zorras. ¿Quién te crees? Vámonos. 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 Ya, déjame en paz. Cállate, te estoy salvando de un imbécil. Tú eres el imbécil. ¿Te metiste con él? ¿Qué te importa? ¿Eh? Contéstame. ¿Qué te importa? Te metiste con él, ¿verdad? Y te dije que no lo hicieras. ¿De qué está hablando tu hermano? No, nada. Está loco, está inventando cosas que no son. Ah, que estoy inventando cosas. Papá, la vi allá afuera en la calle besándose con un tipo que es de lo peor. ¿Y tú cómo sabes que es de lo peor? Tú ni siquiera lo conoces. Ay, por supuesto que lo conozco. Si ayer estuve en su fiesta y debiste ver con cuántas monas estuvo revolcando. ¿Eh? ¿Tienes algo que ver con ese muchacho? Contéstame. No, no, nada. Oye, no se te nota, pero también estás bien crudo, ¿eh? Ah, no es la cruda. ¿Entonces? Es que me hice novio de Silvia. Ay, ¿y por eso traiste esa caruta? Guau, aparte de que Silvia está guapísima, está buenísima. Sí, ya sé, pero es que adivina quién fue el Reven. ¿Quién? Su hermano. Qué buen Reven, ¿eh? Al final no estuvo tan bueno, ¿verdad? ¿De qué hablas? Estuvo de pelos. Nada más una cosa, Carla no sabe nada. No le vayan a decir, ¿eh? Ay, nada, tarde o temprano se va a enterar. Cállate, o sea, me mata. Ay. No tiene manera. A menos que ustedes vayan de bocones. Ay, ¿cómo crees? No manches. ¿Dónde tienes la cabeza? Es el chavo más guapo de la escuela. Pues sí, sí es muy guapo, pero es un golfo. Todos los chavos guapos son unos golfos. Cuéntame. Bueno, pues no hay mucho que contar. Ayer Roberto hizo una orgifiesta a la que fue mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Y quién es más? No sé, yo creo que todos los amigos de Roberto. Ay, ¿y seguro también el tarado de Joaquín? No, pues por eso no me contestó en toda la noche. Pero ya verán. Pues sí, todos somos idiotas. Pues sí. Qué bueno que te diste cuenta ahora, ¿no? Así te ahorras un corazón roto. Pues sí. Oye, ¿y si nos vamos ahorita va a venir Roberto y sus amigos? La verdad no lo quiero ver. Oscar me dijo que esta fiesta no fue normal. Hubieron muchas mujeres y pues pasó lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Sexo, tuvieron sexo. ¿Y no te importa que tu hijo haya estado casi toda la noche en ese lugar? Claro que no importa, pero aquí lo importante es Silvia, no él, ¿sí? Porque ella ya anda con este muchacho. Y no quiero que nos llegue un día de estos con que está embarazada o contagiada de alguna enfermedad horrible. Mira, en primer lugar, yo no creo que nuestra hija sea capaz de hacer algo así. Pero además, no entiendo cómo es que no te importa que Oscar haya estado en un lugar así. No es que no me importe Oscar, pero en esta situación el menos vulnerable es él. Porque... Porque es hombre, ¿no? Pues sí. No seas ingenuo, Javier. Él también puede embarazar a una chica o contagiarse de alguna enfermedad. ¿Y sabes qué? No me gusta cómo te expresas de nuestra hija. Oye, yo no estoy desconfiando de ella. Yo estoy desconfiando del escuincla mugroso ese. Por favor, trata de hablar con ella. Trata de sacarle la verdad para que podamos tomar cartas en el asunto. Está bien, voy a hablar con ella. ¿Qué quieres, Roberto? Ya tuviste lo que querías, ¿no? Mi hermano me contó todo. No alucines, no es lo que parece. Ah, no, ¿entonces qué es? Bueno, sí, sí es. Pero no lo vuelvo a hacer, te lo juro. No, no te creo, Roberto, así que bye. Silvia. Roberto. Silvia. Oye, yo creo que tenemos que hablar sobre lo que sucedió esta mañana. Ya no hay nada que platicar, mamá. Mi amor, hija, yo creo que sí. Tu padre y tu hermano están muy preocupados. Y yo también, después de todo lo que me contaron. ¿Qué te dijo mi papá? Bueno, pues que tú y ese muchacho estuvieron juntos. Ay, mamá, eso no es cierto, ¿eh? Ay, hija, gracias. Lo sabía. Sabía que tú eras incapaz de hacer algo así. Ay, hija. Bueno, voy a hacer la comida. Sí. ¿Y sabes qué? Te voy a hacer tu postre favorito. Sí. Mi nena, no me tardo. Sí, mamá. Yo te llamo. Sí. Bueno, Carla, ¿dónde estás? De regreso a mi casa. Y odio a Joaquín. Ya está más que comprobado. Sí fue a la fiesta. Me mintió. Si me mintió en eso, quién sabe en cuántas cosas más. Ay, sí, todos son unos malditos que no valen la pena. Sí, seguro. Sí, nos vemos en el estar. Ok, bye. Besitos. Oye, disculpe el atrevimiento, pero es que estás muy bonita. Ah, gracias. No, no, espérame, espérame. No, no, no quiero molestarte ni nada. Es que yo trabajo en una agencia de modelos. Ay, por favor, ese cuento de las modelos ya está muy viejo. No, no, está bien, entiendo, te entiendo. Mira, ven. Si te late y quieres ser modelo, ahí está mi número. Y puedes entrar a la página de la agencia para que veas que no te estoy mintiendo. Nos vemos. Mamá, ¿qué no se supone que regresabas hasta en la noche? Y estás muy decepcionado, ¿verdad? No, para nada. ¿Por qué preguntas? Porque seguro harías cochinadas en mi ausencia. Eres igualdito a tu padre. ¿De qué me hablas, mamá? De que encontré una colilla de cigarro en el sofá. Y ya por eso me parezco a mi papá. Más bien tú fumas. No me contestes. Y encima traes mujeres a la casa. Mamá, no sé de qué me estás hablando, no sé qué estás diciendo, porque siempre te la pasas en el alucine. Mi papá y esas cosas, ya en buen plan, déjalo ir. No sabes de qué estoy hablando. Encontré un condón usado arriba de mi cama. ¡De mi cama! Mamá, no entiendo de qué me hablas. Contestas igualito que tu padre. No entiendo de qué me hablas. Mientras metí a zorras a la casa cuando yo me encontraba trabajando. Ya, lárgate de aquí. ¡Vámonos! ¿Qué quieres, Roberto? Hablar contigo. Neta, necesito hablar contigo. No, no quiero. No me cuelgues, por favor. Solo una vez más. No me chance de contarte y luego ya, si quieres, no me vuelves a hablar en tu vida, ¿ok? Ay, sí, es cierto. Ya se fue, sos bien padres. Hola, Carla. ¿Qué quieres, traidor? Largo. Mi amor, te juro que no estuve con nadie. Mira, la verdad se me puse borracho, pero te lo juro que no toqué ni a una chava. Carla, ¿qué haces? Ponme atención. Estoy checando una página de agencia de modelos. ¿Agencia de modelos? No, Carla, ya dime la verdad, ¿qué estás haciendo? Para tu información, voy a ser modelo y tú vas a ser un estorbo para mi carrera. ¿Hola? Ah, Iván, sí. Soy Carla, la chava que viste hoy. Sí, me dijiste que podías ser modelo y ¿sabes qué? Me late. Ok, sí, si quieres, nos vemos mañana para que me saques unas fotos. Sí, pero oye, ¿la dirección es la misma que viene aquí en la tarjeta? Ah, sí, ok, ya la tengo. Sí, está bien. Ok, bye. Besitos. Pues, ¿cómo ves que no te va a hacer con ningún imbécil? Porque eres mi novia y yo te lo impido. Ah, sí. Ay, pues. Qué lástima porque ya lo tengo guardado a mi ser. Hola. En buena onda dime todo lo que me tengas que decir y vete, antes de que salga mi papá o mi hermano. ¿Por qué no vamos a otro lado? Roberto, no te pases, ¿eh? Yo ni siquiera iba a salir y si lo hice... Silvia, en buena onda, yo sé que he sido muy imbécil la mayoría del tiempo y que muchas chavas podrían decirte cosas nefastas de mí, pero... Entonces, con más razón, vete. Contigo has sido diferente. Ay, sí, ajá, sí. ¿A cuántas le has dicho lo mismo? Solo a ti. Mira, yo sé que no me crees y no tengo cómo demostrártelo. No sé cómo convencerte, pero... En serio, tú eres diferente y, pues, ojalá y me dieras otra oportunidad. Ok, te doy una oportunidad. Y si haces lo mismo, ¿qué va a pasar? Te juro que no lo vuelvo a hacer. Primero dime por qué lo haces. ¿Hacer qué? Eso, esos reventones, esos acostones y todo eso. No sé, está de flojera. Aparte, qué asco, yo no lo haría así, nada más. Con alguien que ni siquiera quiero. Ya lo sé. Y por eso quiero olvidar todo y dejar todo atrás. Porque no quiero perderte. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Perdón. Ay, es mi mamá. Chale. Bueno. Mamá, si me salí de la casa es porque no quería estar ahí. Sí, ya sé, mamá. Ok, entonces, ok, te veo en la noche entonces. Está bien. ¿Qué pasó? No, no siquiera quiero hablar con mi mamá. Y todo se enoja. Todo me castiga. Y ¿sabes qué es lo peor? Que me compara mucho con mi papá. Pero, pues, eso no tiene nada de malo. Claro que lo tiene. Mi papá era un bueno para nada. Tenía muchas amantes. Las metí a las casas. Yo las vi. Lo siento. Es que un día agarró todo el dinero que teníamos. Se fue para no volver. Pero te juro que yo no soy así. No, claro que no. Tú no eres así. Ven, vámonos. Te amo. Yo también te amo, Beto. Quisiera ya no moverme y quedarnos así para siempre. Yo también, pero no se puede. Sí se puede. Yo sé cómo. Inmortalizando. A ver. Te la voy a mandar. Gracias. Nunca me voy a olvidar. Y... Más te vale, ¿eh? Este es para ti. Oigan, ¿no han visto a Carla? No. No, no. Y de segura de estar furiosa conmigo. Pues ya somos dos porque llevo toda la mañana buscándola y pues no me contesta ni nada. Oigan, y creo que tampoco vino a la escuela, ¿eh? No, no. Seguro porque me odia. Ayer me dijo que me largara de su vida. Déjale, llamo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, no lo inventes. Creo que dejé el celular en mi casa. No. Sí. Tal vez lo dejaste en tu recámara y ahí nadie lo ve. No, yo siento que se quedó por el comedor. Bueno, ¿y si sí qué? No creo que se vayan a poner a buscar, a ver. Pues sí. Bueno, gracias. A ver, esperemos. La neta, estoy bien sacado de onda. Acabo de llamarle a la mamá de Carla y me dice que sigue aquí en la escuela. ¿Qué cae? Sí, yo también oí. Su mamá piensa que está aquí, de hecho. Entonces, ¿dónde está? Ah, ya sé. Claro, la tarjeta. La agencia, pero claro. Ya sé. Vamos por el carro de mi mamá. Ese nos puede ayudar a llegar más rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No luches, pequeña. Todo va a salir muy bien, ya verás. Pero tú, no vas a ser de ningún catálogo. Tú eres solo para mí. No vayas a hacer ruido, princesita. Acuérdate que eres una sorpresa. Adelante, por favor. Pásenme, pásenme. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y en qué puedo servirles? Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿aquí es el casting? Sí, pero es solo para varones. Ah, este, pero es que mi amiga vino hace rato. Carla Rosales. Ah, sí, sí. Carla estuvo aquí. Oye, es fantástica, ¿eh? Seguro que llega a Top Model. Pero desgraciadamente a esta hora solo estamos haciendo casting para hombres. Así que, si me permites, me gustaría trabajar con... Roberto. Roberto. Y no sabe a dónde se fue. Lo que pasa es que le estamos buscando. No, no tengo idea. Pero, ¿sabes qué? Eres tan linda que voy a hacer una excepción contigo. Porque mientras ahí te arreglas un poco y luego te saco unas fotos. Gracias, pero... Sí, mira, anda. Me entra y yo mientras platico con el señor sobre Carla, tal vez se acorde de algo. Pero, oye, no me digas, señor. Dime, Iván. Pasa, pasa. Conoce el estudio. Oye, muchas gracias por el regalito que me mandaste. ¿Cuál regalo, señor? ¡Lucía! ¿Usted es el número que marqué al azar? Gracias, Roberto. Gracias, mi amor. ¿Y ahora qué hacen ustedes aquí tan temprano? ¿Qué? ¿Qué tiene el celular? De los fotos. Eso es lo que está haciendo tu nena. No hay quien sabe qué otras cosas andará haciendo con el fulano ese. De veras que anda de una... Pero... No te expreses así de tu hermana. ¿Y entonces qué? ¿La vas a premiar por lo que hizo? No, no la voy a premiar. Pero tampoco me parece correcto que él se exprese mal de ella. Mira, mamá, lo que hizo tiene un nombre, ¿sí? Y ahora no podemos encontrar a la niña porque, pues, quiere saber dónde está, ¿verdad? Te dije, papá, de seguro anda ahí de loca con el fulano este. ¡Ya basta! Oye, hijo, tú alguna vez fuiste a la casa de ese muchacho, ¿verdad? Sí. Te pido, por favor, que me digas dónde es. Hay que esperar a la señal de Roberto. Pero no hay nada ni de señal ni nada. Esto no me gusta. Hay que hacer algo. Mira, llámale a la mamá de Roberto y dile que... No, tenemos que hacer algo, pero rápido. Llama a la policía. Corre a avisarle a los papás de Silvia y a la mamá de Roberto mientras yo lo sigo. Ándale. Discúlpeme, pero quien tomó las fotografías fue su hija. ¿Pero qué está insinuando? Cálmate, japonés. No, 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 no. Mi hija fue influenciada por su hijo, que es un verdadero inventario. Bueno, que usted no tiene idea lo que es para una madre soltera educar a un hijo adolescente. Y más en estos tiempos, cuando todo se sale de control. Ese no es mi problema. Javier, mira, mejor porque no te vas. Creo que no estás ayudando en nada. ¡Roberto! Papá, 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 me habló José Luis. Que Silvia y Roberto se fueron con un fotógrafo o algo así, pero que llegaron unas personas que se las querían llevar por la fuerza. Creo que están en peligro, papá. Pero no sé, de todo modo José Luis me dijo que ella venía para acá. ¿A dónde se habrán ido? No sé. Ok, voy a llamar a la policía. Por favor. ¿Pero qué pasa? No sé, no sé, la verdad no la entendí bien. Ay, Dios mío. Por favor, ayúdenme. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Este tipo está chiflado. ¿Qué nos dio? Me siento muy mal. No, no sé, no sé, pero yo ya no quiero estar aquí. Quiero estar en mi casa, con papá, con mi mamá. Cuando salí del baño, me tapó la cara con un trapo. No sé qué tenía, que empecé a sentir mal y me mareé. A mí me hizo lo mismo, me dijo que viera el estudio. Y cuando volví, tenía un trapo y me tapó la cara y me empecé a marear. ¿Tú cómo llegaste con él? Me dio una tarjeta. Me dijo que era fotógrafo y que yo podía ser modelo. Luego vi la página de internet. Las fotos eran muy normales. Y como estaba enojada con Joaquín, se me hizo fácil. Sí, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué? Yo ya no quiero estar aquí. Si no hubiera hecho lo que hice, no estaríamos aquí. ¿Qué hiciste? Me mandé en las fotos de Lucía, a números, los que pude. Y en uno de esos cayó este loco. ¿Quién es Lucía? Una exnovia que me tronó y me sentía muy mal. Y por venganza la mandé y le cayó este señor. Lo hice sin pensarlo. O sea, esa fotografía, ¿tú me la mandaste? Sí. ¿Cómo pudiste hacerme esto, eh? Pensé que todo lo que me decías era neta. Es un aprovechado. Sí, tienes razón. Pero incluso antes de que anduviéramos ya había hecho cosas similares. ¿Y has mandado fotos de tus otras novias? Sí, por blog, face, celular, internet. Pensé que era quien pudiera caerle. Y le cayó este señor y pensó que era de su bando, que era de los suyos. Eres un cerdo. Sí, eres cúpido. Por tu culpa nos van a matar o violar. ¿Qué pasó, muñequitas? ¿Ya están listas? No, 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 deje. ¿Y tú qué, Betito? Déjala. No te les acerques. No te pongas loco, Betito, o no la cuentas, ¿eh? Tus amiguitas van a trabajar muy duro para que muchas personas gocen de ellas. ¿Pero por qué nosotros? Porque tú me incitaste. Tú me buscaste. ¿No sabes que hay cosas que no se hacen? Y que sí se hacen, se asumen las consecuencias. Tú te quisiste meter al juego. Y me hiciste a tus amiguitas. Así que ahora lo vamos a jugar, este jueguito. Me encanta, me encanta. Suéltala. No, tranquila, mi amor. Suéltala. Tú lo que necesitas es mucho, amor. Levántalo. Suéltala. Lo que necesitas es mucho, amor. Déjame. Seguro que en tu casa nadie te lucha, nadie te hace caso. No, no, no. Déjalo. Mira, mira, mira. Jaime, te va a dar todo el cariño que necesitas. Toda la comprensión. De a ti también, pequeña. Míralo cómo te quiere. Déjala. Calmado, Betito, calmado. Ciertos, policías. Están arrestados. Dejámenlos. Llévenselos de aquí. ¿Qué? ¿Tú crees que con detenerme a mí se acaba todo? ¿Eh? Siempre habrá alguien detrás de mí. Hoy, mañana y dentro de 100 años. Esto es un gran negocio. No, de todas maneras, vamos a ir por todos y cada uno de ustedes. Así nos lleva esos 100 años. Ya llévense a este maldito pedo. Si lo decís, órale. ¿Están bien, niños? Gracias. Ya. Pero quiero que entiendan que además de que tuvieron mucha suerte, sus hijos contribuyeron a que esto pasara. A ver, ¿quiere decir que mi hijo tuvo la culpa? Su hijo fue quien empezó con la cadena al enviar fotos de sus compañeras desnudas. Ay, lo siento. No, con sentirlo no basta. Lo que hiciste fue fomentar la pornografía infantil. ¿Estás consciente de ello? Lo entendemos, oficial. Pero él no midió las consecuencias. Ana Silvia, no puede ser que lo defiendas. Nuestra hija corrió un grave peligro por su culpa. Su hija también envió sus propias fotos desnuda. ¿Es cierto? Sí, oficial. Y este es también tu caso, ¿no? Por cierto, tus papás ya vienen en camino. Supongo que puede parecer gracioso o divertido, pero ahora ya se han dado cuenta de tan solo algunas de las consecuencias. Pero es que todo el mundo lo hace. Yo nunca creí que... ¿Tenían idea de que el mayor porcentaje de las víctimas de crímenes y abusos sexuales relacionados con el Internet y envío por medio de celulares han sido jóvenes de su edad? Estamos hablando de un 28% de adolescentes de 15 años y un 23% de preadolescentes de 13. ¿Y saben por qué es? Pues porque a esa edad todos los jóvenes son unos idiotas. Pero estas generaciones son peor porque no tienen ni freno, no tienen ni pudor, no tienen... Ni una guía por parte de sus padres. La población juvenil más vulnerable en ese sentido son quinceañeros con problemas de depresión y soledad. jóvenes que navegan solos por la red sin ninguna orientación por parte de un adulto y niños que tienen problemas con sus padres. ¿Está insinuando que nosotros tenemos la culpa de todo esto? Por supuesto. El 70% de la responsabilidad la tienen ustedes, los padres. Lo cual no quita su parte, jóvenes. Pero es que... Javier, no alegues más. El oficial tiene razón. Hablen con sus hijos, métanse en su vida. Pónganles límites, pero también oriéntelos, por favor. Estos niños van por la vida como caballos desbocados, sin guía, sin freno y sin ninguna dirección. Lo siento, mamá. Yo no pensé... Como Carla decía que todo el mundo lo hace. Ay, hija, mira, yo te quiero decir que reconozco todas las fallas que tuve y por lo que llegamos a esto. Y quiero cambiar. Para empezar, voy a trabajar menos horas porque ya no quiero dejarlos solos. Pero ¿y tu trabajo? Hija, mi trabajo va a pasar a segundo término. Ahora lo que me importan son ustedes. Pero, mamá... Tu padre también va a poner de su parte. Mira, tal vez tengamos que restringirnos con ciertos lujos. Pero para mí lo importante es que crezcan fuertes, con bases para que puedan salir adelante, hija. Ay, mamá, pero yo no quiero echar a perder tu trabajo. Ay, hija, no digas eso, al contrario. ¿Sabes qué? Con todo esto que pasó, abrí las hojas a muchas cosas que yo no sabía. Dime una cosa, hija. ¿Mandabas las cosas, esas fotos, por imitación, porque todos lo hacen? Pues sí. ¿Y por qué una muestra de amor? Ay, hija. Pero si el amor va mucho más allá, el sexo y todo lo que conlleva no tiene nada que ver. El verdadero amor, para que tú lo sientas, primero te tienes que querer a ti misma, respetarte. ¿Cómo lo hago, mamá? No entiendo. Hija, ¿sabes qué? Yo misma no lo sé muy bien. Con todo esto que pasó, me he dado cuenta de que he sido muy ignorante. Pero ¿sabes qué, hija? Yo me voy a esforzar. Y te prometo que te voy a enseñar lo poco que sé. Y te pido que cooperes conmigo, que juntas hagamos un nuevo camino. Como madre e hija. Como una familia. ¿Sí? Sí, mamá. Hija. 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 ¿Qué te pasó? Fue a pedirle perdón a Lucía y así me dejó. Te toca a ti. No, no, yo no pienso hacerlo. ¿Sabes? Ayer hablé con mi mamá y neta nunca había hablado así con ella, tan fuerte, tan bien. Y me dijo que pues yo no te tengo respeto a ninguna mujer y eso me llegó. Pero yo, yo te amo y te lo juro que no quiero que te quedes con una impresión así de mí. Yo también te amo, pero las cosas no pueden estar así como antes, sin saber, sin conocerlos. Yo la verdad no quiero un mero acostón. Ni yo y no quiero ser como mi papá, ni lo voy a hacer. ¿Qué? No manches, por poco hoy no la cuentan, ¿eh? Sí, y todo por una foto. Y todo porque se me hizo fácil ridiculizar a una niña. La neta sí te viste mal, Beto. Y tú, bien que la recibiste, ¿eh? Ay, bueno, en ese caso tú también me enviaste fotos tuyas. Ay, miren, todos las regamos. Unas por andar mandándolas, otros por recibirlo y fomentarlo. Pero ya no más. Por mi parte, si veo a alguien haciéndole, sí le voy a decir. O de plano lo voy a denunciar. Sí, porque no se vale. Esto debe parar. Y en parte, nosotros tenemos el poder de lograrlo. Entonces, ¿no miró el número de placas del taxi? No. Era una calle oscura y me obligó a bajarme. Además, yo estaba que no entendía nada. Gracias. Gracias.